muy importante yo siempre además 40 años haciendo pero siempre con la receta adelante para que no se me olvide necesito que alguien me apunte y la receta para que no se nos olvide un sobre de levadura 6 huevos 100 gramos de margarina otros 100 de crema de manteca de cerdo pasa que yo ya hace años con esto del colesterol en vez de echar manteca he hecho 200 de margarina 16 goticas aproximadamente de esencia de anís goticas que no gotitas de esencia de anís esto es para la masa y luego para hacer lo blanco hacen falta dos claras montadas a punto de nieve y 300 gramos de azúcar azúcar molida azúcar glass y unas gotitas de limón y además vamos a hacer la primer la primera mezcla en este este original porque es que si no se queda toda la mesa todo un desastre y sin más empezamos primero el kilo de harina estamos la harina el azúcar ya veis que siempre que voy a echar algo primero porque no lo miro porque no me fío ni de mí echamos y ahora vamos a echar la levadura luego ya os contaré algún chiste como hace Arguiñano también pero malo también y ahora esto conviene remover y echamos los huevos huevos son seis y luego nos van a hacer falta dos claras nosotros le echamos las yemas y guardamos las claras yo lo que yo lo que suelo hacer es echar seis huevos enteros y luego como nos hacen falta claras pues lo que hago es aparto claras y las yemas y las yemas en vez dejadas en el frigorífico que ya no sirven para nada pues las echamos también y se aprovechan esto apartamos y luego echaremos una yema de una agapotra clara de la segunda la margarina pues traído manteca al final pues haremos con manteca y esta reservamos para la segunda manteca de cerdo pues más o menos la cuarta parte la mitad y la mitad y ya está casi todo hecho lo único que hay que hacer ahora es pingarse pues hemos mezclado tal y como ponen los ingredientes un kilo de harina medio de azúcar y el sobre de levadura eso lo hemos mezclado para que quede más o menos toda la levadura y el azúcar y todo revuelto y luego hemos añadido los seis huevos que realmente son seis huevos y una clara digo y una yema la clara la clara la dejamos aparte para hacerlo con lo blanco los 100 de margarina los 100 de manteca y las gotas de esencia de la misa y ahora pues eso a pingarse si hace sin el barreño en casa empieza a caer por todos los lados migas de harina y no tiene otro el único truco que tiene pasar y cuando estás cansado seguir amasando parece que ahora se ve que es muy duro muy seco si esto parece que esto no esta vez no nos ha salido bien yo intenté hacer y ya me cansé y dije esto es una caca no, pues te equivocaste osea que tenía que haber seguido cuando ya parece que no, que esto ya, que has hecho algo mal y que no se va a amasar se convierte en una masa que si sigues amasando es hasta dices, oh me he pasado, se me ha sido blanca cuando vemos que deja de echar muchas migas entonces ya quitamos de aquí y ponemos en la mesa como dice el refrán, lo importante no es la fuerza, es el insistir no, insistir claro, con esto no y ahora si echamos aquí la harina, pues tampoco de la otra manera es más desagradable es lo que se hace de la masa es que no se va a avanzar es que no se va a avanzar es que es mejor tener un poco de fuerza y lo que hemos dicho antes yo alguna vez he hecho dos tandas a la vez y acaba reventado y haces esto que esto hay que hacer no me preguntes por qué según dicen, dicen que es para que suba para que le haga efecto pero yo no sé con esta llevadura en polvo pues se da no me lo creo mucho y hay que dejar reposar y no me lo dices y entonces ya Lo primero que hay que hacer es coger el bol coger las claras, montarlas, el azúcar lo tengo ahí. Yo para montarlas he traído esto, yo antes me acuerdo cuando mi padre hacía con el tenedor. Con el tenedor hacía, claro, desde aquella época estos también, o sea, por sacarle el SA, con un tenedor… Lo importante es ver la fuerza, es el insistir. Esto en un boleo se va a coger enseguida, se va a quedar lo que llaman a punto de nieve, lo que de pequeño decía mi padre merengue, un poco menos que merengue, pero merengue, no tiene historia. Me sale bien lo blanco, otras veces me sale mal. Este año, la primera tanda que hice, tuve que echar medio kilo de harina y tres claras, porque me salió mal. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. Lo que sé es que eché aquello, hice otra y me quedó bien. Entonces, no sé, no sé dónde está el trozo. No sé, aunque la última que he hecho decía un punto que creo que puede ser la buena, y es echar el azúcar, además de molido, tamizado, o sea, espolvoreado con el rallador ese. Ahora veremos. Toma, ha hecho todo a tu cuenta. Y ahora yo, tú vete echando. Y unas gotitas. Unas gotas, sí. Es muy importante que siempre acaba cayendo la pepita. Sí. Eso siempre. El blanco está perfecto. ¿Eh? Eso hay que ver luego cuando se enfríe. Pero, ¿qué va? Con el brillo y las gotitas. Esto se mete al frigorífico. Lo venden suelto, el brillo. Sí. Pero es más malo. Sí. Lo he comprado nunca. Le echan un anis al blanco y tiene un gusto a mis cobridos. Nunca hay. Ah, también tiene. Y un año compré la gotería. Pero más, ¿no? Después de pescar esto. No sabes qué caro es esto. Es que lo he hecho en casa al final. Tiene otra mano, otro gusto, otro cariño y eso se nota. Ya. Y esto, pues ahora lo único que hay que hacer es tapar, dejar, si se va a hornear en el momento, dejar en una esquina mejor tapado para que no se seque y luego, pasadas las dos horas, lo que hemos dicho, coger las tortas, planar, darle la forma y al horno. El horno, 160 grados, 20 minutos. Ah, sí, ya. Sí. Qué súper poco. Después de dos horas, un par de horas, mejor de reposo. Y muy importante, recién sacadas del horno las tortas terminadas, si lo vais a hacer, echarlo blanco. Lo blanco. Nada más. Se recién se ha herido el horno. Sí. Si no, la lía. Si no se pega. Porque el proceso de enfriar la torta, a lo blanco lo endurece. Como se enfríe la torta y eches lo blanco, pues es como... No, como que no pegara, no se... No se queda duda. O sea, en cuanto sacas, le echas eso. Sí. Sacas... Con la mano ahí, así que me quemo un poco, mejor. Y ya dejas enfriar, ni frigorífico ni nada, enfriar a temperatura normal y ya está. Y en otra media hora o, la torta lista para... Para comer. Para ser degustada. Está aquí yo con la riada, que decía la raya de Placencia. El casco. Eso sí. El año que viene es eso de ir. A comer. A comer. A comer. O y a Falta mieux. Es despues. Pues muy bien. De chavales en el pueblo íbamos a As... A Graphico. Y las zonas. Pues, había un trabajo multitudinario. No había mucha gente, pero todo lo que se quiso apuntar se apuntó. Venía un agente del exterior, que estaban preparados, y en combinación con ellos, pues aquí andábamos todos, más o menos. Yo no dejo sin probar nada de eso. La apariencia tenía muy buena, y cuando digo muy buena, es muy buena. Pues de ir con los niños pequeños a bendecir las tortas. Bueno, pues la primera se unió más pronto, pero no sé por qué. Yo creo que fue la manteca, un poquito más. Bueno, pues he comido un poco esta mañana cuando me he levantado, porque a mí me las tienen allí. Yo con una copita de mistela o algo de eso. Ah, pues sí. Con café con leche. Con café con leche, chocolate. Y bueno, me ha salido a un horno. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah. No, no. Gracias por ver el video.